Perú es un país ubicado en la costa oeste de América del Sur. Es conocido por su rica historia, cultura y biodiversidad. En los últimos años, Perú ha sido reconocido como uno de los mejores países del mundo para vivir, trabajar y visitar. Historia y cultura. Perú tiene una historia que se remonta a más de 10.000 años. El país fue el hogar de varias civilizaciones importantes, incluyendo los Moche, los Nazca y los Incas. Estas civilizaciones dejaron un legado de impresionantes ruinas arqueológicas, como Machu Picchu, que es una de las siete maravillas del mundo moderno. Perú también tiene una rica cultura que se expresa en su música, arte, danza y literatura. El país es el hogar de una variedad de grupos étnicos. Cada uno con sus propias tradiciones y costumbres. Biodiversidad Perú es uno de los países más biodiversos del mundo. El país alberga una gran variedad de ecosistemas, incluyendo selvas tropicales, desiertos, montañas y glaciares. Perú también es hogar de una gran variedad de especies de flora y fauna, incluyendo el jaguar, el oso de anteojos y el cóndor andino. Razones por las que Perú es considerado el mejor país del mundo. Perú es considerado el mejor país del mundo por una variedad de razones. Estas razones incluyen su rica historia y cultura. Perú tiene una historia y una cultura que es fascinante y única. El país es el hogar de una variedad de sitios arqueológicos, museos y festivales que ofrecen una visión de su pasado y presente. Su biodiversidad Perú es uno de los países más biodiversos del mundo. El país alberga una gran variedad de ecosistemas y especies, lo que lo convierte en un destino ideal para los amantes de la naturaleza. Su calidad de vida Perú es un país con una buena calidad de vida. El país tiene un sistema de salud y educación asequibles, así como una economía en crecimiento, su seguridad. Perú es un país relativamente seguro. El país tiene una tasa de criminalidad baja, lo que lo convierte en un destino atractivo para los viajeros. Perú es un país con mucho que ofrecer. El país tiene una rica historia y cultura, una impresionante biodiversidad, una buena calidad de vida y una seguridad relativamente alta. Por estas razones, Perú es considerado uno de los mejores países del mundo. Además de los puntos mencionados anteriormente, Perú también es un país con un gran potencial económico. El país tiene una población joven y en crecimiento, así como una gran cantidad de recursos naturales. Perú también es un miembro de la Alianza del Pacífico, un acuerdo comercial entre Chile, Colombia, México y Perú. Perú es un país que está en constante evolución. Perú también está trabajando para mejorar su infraestructura, educación y salud. Perú también está trabajando para promover el turismo y la inversión extranjera. Es probable que Perú siga siendo uno de los mejores países del mundo en los próximos años. El país tiene una combinación única de factores que lo convierten en un destino atractivo para los visitantes, los inversores y los inmigrantes. Ejemplos de experiencias en Perú Aquí hay algunos ejemplos de experiencias que los visitantes pueden disfrutar en Perú. Visitar Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo moderno. Explorar las ruinas arqueológicas de la civilización Inca, como el Valle Sagrado de los Incas y las líneas de Nazca. Observar la vida silvestre en los Andes, la selva amazónica o el desierto de Atacama. Practicar deportes de aventura, como el rafting, el senderismo o el buceo. Degustar la cocina peruana, que es una de las más diversas y deliciosas del mundo. Si está buscando un destino turístico único y emocionante, Perú es el lugar perfecto para usted. Visite Perú hoy mismo y experimente lo mejor que el país tiene para ofrecer.